Vengase a Cali para que vea, Córrele y camine vea, Nadie para que vea, Si usted va llegando, vayase entonando, Que vaya de en Cali se va acomodando, De ríe a la plaza en los ríos de todo, Que no se cachetan sin hembra ni modo. Vengase a Cali Muy emocionada, muy nerviosa, Muy contenta también por todo lo que vamos a vivir el día de mañana, Desde las 6 de la tarde, Que esperamos que nuestros artistas lleguen con sus mejores galas, A sorprendernos con toda esa creatividad, Y ese talento desfilando por la alfombra roja. Bueno, va a ser una ceremonia única como cada edición, Que es única lo que pasa en Premios Disco Rojo, No se repite, Entonces vamos a tener un recorrido musical, Por los 10 años de trayectoria de los Premios Disco Rojo. La Chicha Power, una banda muy querida por todos, Va a hacernos este homenaje a 10 canciones de los 10 años, Las 10 canciones más sonadas, más queridas por toda la audiencia, Que van a escucharlo mañana, Y a ver todo ese show que va a estar increíble. De ahí tendremos también el homenaje a Don Medardo y sus Pleyes, Una banda muy conocida y muy querida también por nuestros ecuatorianos, Tanto aquí como afuera, Y va a estar a cargo de Jonathan Luna, Y también tendremos la participación de otros artistas, Que van a matizar y a dar su mejor show, Como Mirela Cheza, Y también Gerardo Morán, Que estará invitado especial para la gala, Y de afuera vamos a tener a los artistas internacionales, Como es una fiesta, vamos a bailar, Vamos a bailar el ritmo de salsa, Con un representante de la orquesta Guayacán, Y también otro cantante de la orquesta del grupo Nietzsche, Entonces vamos a tener un ramillete muy variado, Con una presentación espectacular y única, Para los premios Disco Rojo de Sime Edición. Es increíble poder tener esta oportunidad, Porque la música realmente para mí es un lenguaje universal, Universal, Un de culturas, Y nos une a todos los ecuatorianos, También a poder celebrar lo que tanto amamos, Porque la música es algo que es parte de nosotros, Entonces poder compartir con todos los ecuatorianos, Este momento en una gala como esta, Que lo hizo Punto Rojo, Es realmente espectacular, Porque significa que si nuestro trabajo, Está siendo reconocido, Y pues también es increíble poder compartir, Lo que tanto amamos hacer, Que es la música con todos ustedes. Les ha gustado mi música en verdad, Ha sido una experiencia diferente, Increíble, El público español también es de locos, Entonces espero con mi música, Seguiré llegando a otros lugares, Al igual que en España. No se pueden perder los premios Disco Rojo, Que van a estar espectaculares, Con sus mejores íconos de la música, De aquí del Ecuador, Así que nos vemos ahí. La verdad que fue una sorpresa, Porque quiero agradecerle primeramente a Dios, Que nos tiene con vida, Y luego a la persona que me trajo, A las personas que nos trajeron, A la noble y a mí, Aquí, A estos córdobos, Y toda su comitiva, Toda la gente, Es una sorpresa, Mañana voy a estar aquí, Porque así Dios lo permitió, Y para mí es un honor, Estar con todas estas estrellas, Y estas damas tan hermosas, Que tiene Ecuador. Para mí también lo es, Y bueno, Ahí estaré con mi salsa, Con una canción, Que para ustedes también es muy conocida, Que dice, Con mentiras no, Las mentiras duelen, El amor se va, El amor se muere, Bueno, Pero que esta historia no le pase a usted, Gracias, Gracias por la invitación, Gracias a Francisco Córdoba, A Rodrigo, Y a toda su comitiva, Así que, Tenemos, Casi un mes, Trabajando en esto, Con, Un director de iluminación, Con coreografías, Con vestuario, Con una dirección escénica, También, Es un, Es un, Un pequeño intro, No tan pequeño, Realmente, Porque imagínate, Tocar diez canciones, Así pegadas, Una tras otra, Tenemos canciones de, Eh, Bueno, Sí, Bueno, Vamos a dejar a ella, Este, Pero, En realidad, Estoy muy contento también, De que se me pueda, Incluir, Yo personalmente, Nunca, 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 Soné en la radio, Y me uno también, A este, Sentir, Yo personalmente, Me siento que también, Estoy un poco de salida, En cuanto a lo que, Eh, Interpretación, Tiene que ver, Pero, Creo que, Mientras más nos apoyemos, Mientras más estemos ahí, Avanzando adelante como tribu, Juntos, Siempre, Vamos a llegar más lejos, Creo que nadie, Ha llegado, Eh, A su meta solo, Siempre tienes un equipo detrás, Siempre tienes amigos, Colegas, Y creo que justamente, Aquí hay mucha gente, Que siempre, Ha sido tan solidaria, Conmigo, Con otros artistas ecuatorianos, Siempre, Invitándolos a un concierto, Subiendo sus nuevas canciones, Aunque está comentando, En un post, Creo que, Demostrando nuestro apoyo, Con acciones reales, Podemos ayudarnos a crecer, Eh, Como, Justamente en equipo, Eh, Y bueno, Sí, Este es mi segundo año, En verdad, Quiero agradecerles, A los premios, Por, Por invitarme, Y, Y bueno, Súper contento, Esta es la segunda edición, Que voy a estar colaborándoles a ellos, En la animación, Creo que también, En representante, En representación, De, De los presentadores, ¿No? De los artistas, Off Music, Que, Que también tenemos que estar aquí, En una gala tan importante como esta. ¡Suscríbete al canal!